El desfile va a ser el día sábado, es importante resaltar que es el sábado porque la gente normalmente se acostumbraba que fuera el domingo. Este año lo vamos a hacer el sábado porque sentimos que el sábado tiene muchísimo más impacto porque hay mucha más gente en la calle, que el domingo en la mañana pues se levantan casi nomás los familiares de los que desfilan. Y de a todos modos es un número muy importante porque son 5 mil las personas que desfilan y son como 60 mil personas las que lo ven, pero en sábado sentimos que va a tener un impacto mucho más fuerte. Reiterar que viene la Fuerza Aérea Mexicana porque es un tema muy padre que a la gente le sorprende mucho que el desfile se acompañe de los sobrevuelos de aviones. Vienen 8 alebrijes monumentales, vienen 23 carros alegóricos, 14 comparsas y 14 marching bands. Entonces la verdad es que vamos muy fuertes con el desfile, si Dios quiere pues va a ser otra vez el mejor desfile de la historia de Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!